el gesto amable de Cristian Nodal y Ángela Aguilar en una cantina de Mérida. La boda de Ángela Aguilar y Cristian Nodal fue solo el comienzo de un largo viaje para derrochar amor, ya que siguen disfrutando de su luna de miel. Tras estar en Los Cabos, Baja California, ahora la pareja de cantantes viajó a Mérida, Yucatán, que es uno de los destinos predilectos de la familia Aguilar en México. Vía redes sociales, el pasado 9 de agosto se difundieron fotos de los intérpretes de Dime Cómo Quieres y mediante ésta se observa que el cantante originario de Caborca, Sonora, fue bien recibido por sus fans. Además, el cantautor, de 25 años de edad, fue visto en uno de los lugares preferidos de su esposa en la capital yucateca, la Negrita Cantina. En las fotos se observa que Cristian Nodal mantuvo un look casual de playera blanca y gafas de sol. También se aprecia que accedió a tomarse fotos con sus seguidores, lo que sus mismos fans destacaron, asegurando que es una persona amable. De hecho, en redes sociales se aprecian fotos de este encuentro entre el cantante y sus admiradores. En tanto, Ángela Aguilar, de 20 años, fue reservada y se mantuvo con sus acompañantes para tratar de pasar desapercibida. Por lo mismo, no tuvo tanta apertura para ser fotografiada con sus seguidores, indicaron clientes de la Negrita Cantina.